Vuestros hijos os preguntarán ¿Qué hiciste tú en la guerra más grande? Y podréis decirles ¡Yo luché! Pues nada chavales, estábamos buscando una cosa que hemos visto por el Google Maps Pero no sé yo si estará o qué, ¿sabéis? Me han engañado, está por aquí cerca Pero como lo encuentro vais a flipar Si no vamos a poner una foto y ya lo comentaremos en casa Bueno, vamos a seguir buscando aquí en el quinto coño perdidos en medio de la nana Hasta ahora me voy a volver Se está gestuando En casi toda la tierra Una campaña mundial Pues de allí bajo que venimos, chavales Menudo calo led Aquí para buscar las movilicas curiosas En mi mano las he encontrado, o sea Me han engañado los del Google Maps, me han engañado los estafadores Eso, y si no sería la primera vez Por medio del único medio de momento que tenemos al alcance El internet Están haciendo una campaña Mundial, podría decirse Claro, esto no sale en los medios de comunicación Como muchas cosas nos salen Pero va a salir Una cruz, una cruz Una cruz, joder Una cruz, joder Una cruz enorme Luego tenemos ahí los montes rectilíneos Base estratégica Aquí hay muchos modelos Y viniendo por aquí Alucinas Tengo faena, chavales, con el drone Bueno, chavales, pues No lo hemos encontrado físicamente Pero quedáis con las botigas Ya me entendéis Bueno, ahora seguimos con el reporte Pica piedras más adelante Que aquí hay mandanga Digo en casi toda la tierra Porque por algo hay que empezar Y con pocos medios Pues se está logrando un éxito grandioso En realidad Es la campaña de los guerrilleros de Alberto Canosa Del comandante Alberto Canosa Yo Pero los guerrilleros son De extremo valor Son audaces Piedrote, vamos Próxima parada Jueva Santa Porque eso te tomen os santo No veas, chavales Espérate, no te lo pierdas Y aquí tenemos en medio Quinto Coño Puentes de Putamar Putamar Que no quieras beber De ahí, ¿sabes? Bueno, no quieras No vas a poder beber No vas a poder De esta no Hay una un poco más allí Que llega a echar un centímetro de chorro Pero el agua sale blanca Primo, o sea Si el agua está negra Pa la tierra Si está marrón Date las dos ¿No? En ese plan De todas formas Yo no me arriesgaría mucho de beber ¿Sabes? En estos sitios De buen día Pero bueno Si encontráis para ampliar No lo podéis Si estáis acostumbrados A la vida en la ciudad Igual El primer día Vais de cargaderas Pero luego Vais todo A robar Mucha manera Bueno Para seguir Y están haciendo una campaña Llevan mucho tiempo Poniendo pancartas En los coches En los locales Grafitis En pequeños prospectos Siempre con un anuncio Muy escueto Y directo Hablarán Alberto Canosa El descubridor de los Jantes A mucha gente La gente Ve en el ordenador Además yo lo noto Por muchas veces Por los vídeos Que realizo Pues que hay mucha audiencia Mucha audiencia De todos los países ¿No? Yo tengo un programa De mi blog Sobre las visitas diarias Y si miran el programa Visitas diarias Está el mundo entero El planeta De mi blog A veces me asusto yo Norteamérica Rusia Francia España Sudamérica Italia Bueno Estamos abarcando el mundo Antes de esto Ya es historia Los guerrilleros De la vez de Manosa Estamos habiendo una campaña Pero de caballo Esto algún día Ya hoy es historia Además tenemos ya una unidad Aunque no nos conocemos Unos a otros Ya que nos conocemos por internet Por los vídeos Y intercambios de información Nos ponemos algunas caras Los proyectos que están haciendo En Madrid En Sudamérica En Argentina En Chile Bueno En México Bueno pues Es fabuloso Es fabuloso Y claro Esto asusta mucho A las entes De poder táctico Y religioso Y satánico Porque no lo pueden parar Ya empiezan los rectilíneos Eso es para que te sientes ahí Y eso pues Para que apoyes la espalda Están haciendo en todo el planeta Lo dicen los otros vídeos De momento En los países de habla hispana Quiere decir España Sudamérica Norteamérica Y diferentes países Aunque no sean de habla hispana Lo están haciendo igualmente Bueno chavales Bueno chavales No hay que hacer ejercicio Primo Ya de paso Que con gas No cojas artificiales Y tal Pues Escutiva cuerpo y mente Primo Porque claro La diferencia existe En que cuando En una televisión Por ejemplo Un político Un cantante O un actor Lo que sea Le dan Se gastan mucho dinero En publicidad La gente lo conoce Enseguida Sale en la televisión Le dan mucha propaganda Le dan mucho bombo Y platillo Y claro Pero se gastan millones Pero claro Hay un porqué detrás Joder Aquí las cruces No se acaban nunca Me cago en la puta Joder Qué cruz Hostia No te lo pierdas Que allí tienen ya Las cruces grandes Nano No te lo pierdas Que ahí vienen Las cruces grandes Nano La puta madre Lo tienen ahí Como Como que están Los pastorcillos Y todo Ahí lo uno Si fuera por esta gente Aún lo tendrían ahí Pinchado A pobre Jesús Pero mal Que ahora está vivo Y está preparando La venganza Y el escudo ¿Sabes? Se han sacado Instrumentos técnicos Antiquísimos Con microchip Que hace miles y miles de años La UNESCO Ha mandado destruirlos El día que se abran Las cajas De los almacenes De el Bisonian En Norteamérica Se asustará el mundo De lo que han ocultado No lo perdáis Chavalotes Menudo sitio Demolíaco Que hay por aquí Nano Figuritas Y estatua Así Y su puta madre Nano Joder Por sacar Por sacar el arca De la alianza Que se sacará Y se llevará a Israel Y ese arca Es el poder de Dios Por sacar Las naves de salmón Por sacar Los cuerpos de Noé En España Por sacar muchas cosas Que los medios de comunicación Por nada del mundo Ni lo mencionarían Jamás en usted En un medio de comunicación Jamás Jamás Ha oído hablar La palabra Esqueleto de gigante Es sencillo Si se han sacado Miles de esqueletos gigantes Y la responsable De la arqueología La UNESCO Ha mandado destruirlos todos Bueno, así Aquí tenemos Tomás Este Ya a ver si Se infectaba La costumbre O aquí había un tío Que lo han aventado Lo han aventado Muy bueno Este no sé Si tenía cabeza Mano O que tenía Porque lo han aventado Pero por allí Veo que no tiene Ni cabeza Ni mano Ni nada Y este igual Cabeza Le he quedado algo Pero bueno Esto es para flipar Menudo sitio El monte de los olivos Pero sin olivos Sabes lo que te quiero decir No veas No podés pintar a Jesús Vivito y coleazo ¿No? Tiene que ser pinchado En un palo Morifundo Claro que sí Pues se va a acabar La tontería Al final ¿Sabes? Buscad Y encontraréis Pedir Y se hondará Una cruz Joder Una cruz enorme Una cruz tridimensional Una cruz con fuerte Y ventanas Se ven cimientos de algo Mira no Si tenemos más ahí Nano Fiesta Esto es una fiesta Chavales Sin mano Ahí arriba No han tenido Cojones de subir A romperle la mano Y estos Como las tienen Así cogidas Claro no Pero no te lo pierdas Nano Menudo sitio En la isla de Malta En el hipogeo Abajo Donde están los hoyos En esa oscuridad Donde están los demonios Encerrados Desde el tiempo Se han sacado 7000 esqueletos Oceantes Con cabezas Aboladas La unir Es como a tu Destruirlo Lo siento Normal A no poner debajo Porque se han Encima de una mega cueva Vertical Una cueva de estas Alucinantes ¿Sabes? Que no se quieren enseñar Y todo el tema Un santuario De tres pares De narices Que hacen romería En fin Un sitio de estos Claves ¿Sabes? Que dan tipos Lugares de Cultos religiosos Paganos Vamos pues Todos los mamutretos Estos Pero todo lleno Todo lleno Cruces Cristo Vamos De todo lleno Yo os calcino No no Por sus actos Los conoceréis Y por sus actos Se han Eso no lo dudré Yo hace un mes Puse un vídeo En Youtube En el cual denunciaba Que habíamos pillado Un chaval Que se llevaba 60 serpientes Letales para España Entre víboras y cobras Por supuesto Que los medios No hicieron ni puto caso Pero que aquí Vaya serpiente Nano Eso me faltaría Eso Venga serpientes Pa' aquí Seguramente Que otras 14 Han ido la semana pasada O ayer O dentro de dos días A mí con serpientes Con lo cual Denunciarlo Porque solamente Los zoos Y los centros educativos De reptiles Pueden tener serpientes venenosas Los particulares No pueden Y si pueden Quiere decir Que España Los políticos Las leyes Y todo Está hecho una puta mierda Porque ya me diréis vosotros Para qué quieres tener Una serpiente en casa Que te puede matar Pero eso no es lo malo Que esa serpiente Se escapa Pasa por debajo De la puerta Que puede matar al vecino A tu hijo A tu madre A ti O a tu mujer Y más cristo Unificado que ellos Que me hicieron Una cruz Joder Una cruz enorme Todo normal chavales A por ello Que son pocos y comardes Y cada vez menos Sin brazos Sin brazos Sin mano Bueno al menos Tienen la cabeza Bueno no tienen nariz Pero tienen la cabeza Porque no sé Que habrá debajo De los bichos estos Supongo que nada En fin gente Pues Esto va a ser todo Por hoy Hostia lo que estoy viendo Primo Ahora si Hemos encontrado El cristo Dentro de rocas Primo Ahora veréis Que vamos a gozar Chavales Mira ahí atrás A ver si se ve algo No veo nada Pero tiene que estar por ahí No sé si lo estaréis viendo No sé si lo estaréis viendo Pero tranquilos Que lo vamos a ver bien visto Hostia Como me lo voy a pasar hoy Chavales Bueno Ahora nos vemos Preparados para desbaratar Las obras del diablo A por ellos Que son pocos y cobardes Y que lo vengan Por la gloria de Dios Ahora los guerrilleros Y guerrilleras Pues estamos teniendo Una campaña Que ya es histórica Porque ya Esto ya va a pasar A la historia de siglo XXI O sea cuando esto salga Y saldrá Y no habrá quien Lo pueda evitar Pues siempre Hasta Horibu Hará filmaciones Películas No de ciencia ficción A ver Recolección de serpientes Pero bueno Habían encubierto En la oscuridad Pues una campaña De guerrilleros Que estaban día a día En todo el mundo Y se habían unido En un bloque Pues nada gente Estas son las cosas Típicas de mi proyecto Dentro de los míacos Esto ya pasa de iluminatriz Esto me parece a mí Esto ya es Territorio Opundale Algo insólito No hay político En el mundo No lo ha habido Que haya podido Reunir poco a poco Poco a poco El mundo entero Desde la unidad De unos y otros En todo el planeta El Cristo dentro De una roca Ahí lo llevas Se ha corrado mucho De la roca Bueno la idea se entiende Igual que la roca Un gigante de 20 metros Con una piedra Cojida a la mano La idea se entiende No le dirás Que coño Tiene que ver eso Con Jesús O sabes Crema nano Aquí DJ Illuminati 5 Para que la disfrutéis Chavales Y ya os digo Chavales Todo en orden Tradiciones Se llama esto Tradiciones paganas Diabólicas Sabes Por más decir otra cosa Una cruz Joder Una cruz enorme Bueno Te iba a decir Que esto Estaban enteros Pero es que De este no queda Ni la cabeza Me parece a mi Pues eso chavales El Cristo dentro de rocas Y el campo de cruce Nano El campo de cruce Y el Cristo dentro de rocas No lo perdáis En los mejores canales De Youtube Bueno gente Nos vamos viendo A por ellos Que son cocos Y cobardes Aquí sin discriminación De racismo O de sexo O de historia A los ricos O pobres Hay un guerrilleros Que tienen dinero Otros no Pero bueno Todos están unidos En un ideal Revelar los enigmas Y misterios A costa de lo que sea Y con fuerza Y con valor Una cruz Joder Una cruz enorme Por ahí Por esa cresta Debe de ser La delimitación De algo Porque está lleno De De mojones Le he puesto A meter cosas Dentro de rocas No lo ha podido De la ropa También Ya les gustaría Haberlo metido Dentro de una ropa Y que no saliera Pero No va a ser No ha sido así Les salió Un tiro por la culata Chavales Y ahora queda Peña Viviendo El fin de los tiempos Sabes Que es una cosa Como mínimo Curiosa Y ya con esto Vamos a ir Espero que se haya visto bien Y a disfrutar Del apocalipsis Gente El demonio Trata siempre De imitar a Cristo Ese reverso oscuro De Dios Bueno Quiriquitamos este reporte A las Diecinueve y uno Nos vamos para casa Gente Aquí ya está El pescado de Dios Mañana más Y mejor A disfrutar del sábado Chavales Y A por ellos Que son pocos Y cobardes Y sin la ayuda de Dios Bueno Eso marca mucho Protección de sobrenatural ¿Dónde vas? Una cruz Joder Una cruz enorme Algún día Saldrá Porque tiene que salir Todos estos Estos descubrimientos Pues se hablará Todo el mundo Y saldrán a luz pública Entonces sí Los medios de comunicación Están interesados En filmar En entrevistas A los guerrilleros De Argentina De Chile De España De Norteamérica De Italia Entonces sí Y verá el mundo Con asombrio Y extrañeza Dios mío Pero esta gente Estaba actuando Y nadie se enteraba Claro que no se enteraba Porque los medios de comunicación Están coccionados De que bajo ningún concepto Se hable de Alberto Canosa Ni de los gigantes de Torroca Ni de la Alca Ni de la Alianza Ni de la Cueva de Hércules Prohibido Todo Me estoy poniendo malo De imaginarme Yo por aquí Con el dron Loco Con la ayuda de Dios Y para la gloria de Dios A por ellos Que son pocos Y sacanismes Que subviene pronto chavales Ni lo dudéis Vais a ir viendo las señales Además O sea que hay que prestar atención Bueno Ahora sí chavales Hasta otra Y... Sayonara Estamos todos humanos Hechos a la imagen Y semejanza de Dios Somos libres No somos esclavos de nadie Somos esclavos del Creador Eso sí Pero no esclavos aparellados Como hacen la esclavitud normal Esclavos para servir Al que nos da la vida Y el que nos va a dar el futuro Y la eternidad Esclavos de Dios Un esclavo de un amo generoso Y bondadoso Y cariñoso Que ha hecho una creación Para la humanidad No para unos cuantos De la humanidad Que se aprovechen Y esclavicen a la raza humana Estos descubrimientos Van a salir No sé qué coño será ese Pero me la trae floja mucha Me la trae floja primo Ya que ya tenemos Lo que queríamos Empieza a aflojar el caloret Así que... Con esto nos despedimos gente Ya habéis visto El santuario De la cueva santa Aunque sea por muera Sabéis ya Del palo que van aquí Los satanistas De los cojones Bueno Nos vamos viendo gente No os quiero saber Ni cuánto han andado En cuesta arriba Cuesta abajo Al caloret No os quiero saberlo Pero bueno Creo que ya se ha valido la pena Hemos disfrutado Menudo antro demoníaco Una cruz joder Una cruz enorme La guerrilla Internacional Cada vez más grande Cada vez más extensa En todo el campo Cada vez más activa Más animosa De los guerrilleros De la guerrilla legendaria Inmortal ya Que será para siempre El recuerdo En todos los tiempos De el efecto que hizo Una guerrilla que apareció de la nada Un hombre que aparece de la nada Y forma con el simple internet Con unos vídeos Con unos reportajes Con unas fotografías Unas actuaciones Una guerrilla Que ya es inmortal Que ya es conocida Que ya es conocida Los guerrilleros De Alberto José Y que una cosa Os digo de verdad Una guerrilla que ya es temida Los entes de la oscuridad Los poderes fácticos Gentufas Que quieren controlar Y gobernar el mundo Tienen miedo En privado Lo hablan ellos Entre ellos Tienen miedo Bueno ahí es por donde Se entra ahí A la cueva santa Santa Con el cueva santa Dura Y a bocarte Bueno gente Hasta luego Ya con ellos Que son pocos Son padres Y tienen que ir poniendo Camaritas para aquí Vaya para que los saquen Los gigantes Los desencofran Los gigantes Los hacen los Joder Bueno Nos vemos Apareció un hombre Con una protección Sobernatorial Moisés Y Moisés Destruyó el sistema Con la ayuda de Dios El sistema egipcio Todo el ejército El faraón Todo egipcio Con plagas Destruido Desapareció Una potencia mundial En la nada Hay un dicho Que el que Tiene poder Tiene conocimiento Tiene información Tiene el mundo O sea Es temido La gente Más que el dinero Porque hay Cerdos inútiles Que tienen millones Son inútiles Son basura No valen para nada Esa gente Son lo único Que han heredado millones O les han regalado millones O los satanistas Pero son Pobres diablejos Sin dinero Ya no son nadie Y resulta Que aparece un hombre De la nada Un líder Un comandante Guerrillero Alberto Canosa Y forma una guerrilla De la nada Sin poder político Sin banqueros Que apoyen Sin capitalistas Sino con una fe Y un corazón grande Y ha formado una guerrilla Como la que tenéis vosotros Ante vuestros ojos Que se ensancha Más y más Y se hace ya temida Ya es una leyenda Que da terror Hasta los demonios Tiemblan Porque es imparable Un fuerte abrazo Guerrilleros Que dirías Soy fantástico Y que siga El credo De los guerrilleros De la nada Que son pocos Y cobardes Que son portas De la nada Gracias.